Y para aquellas personas que estudiaron también música, cuando me ven, se dan cuenta de que la guitarra es el único instrumento que realmente estudié a fondo. Los otros, encontré las formas de hacerlo sonar a mi ventaja. Entonces, para una persona que no toca, cuando me ve tocar, siente que soy virtuoso en todos los instrumentos. Agarrás el piano y tocás, por ejemplo. Total, toco y quizás parece como que soy refluido, pero en realidad, al lado de un pianista, soy mucho más limitado. Bien. Pero, para mi música, para mis canciones, encuentro como mi forma de hacerlo sonar y doy esa impresión de virtuoso. Pero en realidad, mi proceso es completamente humano y tangible. Bueno, pero no solo instrumentos, también beatbox, que es una disciplina bastante difícil. ¿Cómo encontraste ese arte y cómo lo desarrollaste? Me encanta. Bueno, justo el beatbox, que es hacer cositas con la boca, para la gente que no conoce, se me dio re naturalmente. Sí. Como... Como da, hacer un ritmo de así, no sé bien qué hago. Me dice, ¿cómo haces eso? Algo en la lengua, seguro que estás viendo, no tengo ni idea, ¿viste? Como, sí, sí, lo voy viendo. Y como, sí, como querer tocar la batería cuando estoy tocando la guitarra, entonces lo hago en la boca, una cosa así. Tenemos muchas otras cosas para seguir comentando, de cosas que siempre se destacan a la hora de la carrera, pero también hay curiosidades. Por ejemplo, quiero saber un poco más de la receta de galletas convertida en canción. ¿Funciona de verdad si yo sigo la canción o no? Sí, lógico que sí. Ah, ¿y eso por qué? ¿Cómo surgió? Qué bueno que mencionás esto. Esto es algo que sucedió en pandemia. Bueno, a mí me gusta mucho cocinar también. Y estaba jugando, estaba cantando mientras cocinaba y de repente como que se me ocurrió meter un poco de letra de la receta. Y dije, bueno, hago una receta. Le pido a mi mamá que me filme, lo edito, le pongo texto arriba y la persona que escucha este video va a tener una receta con música, con beatbox, con... Fue una locura, sí, que no la pensé mucho. Fue algo muy orgánico. Pero bueno, acá estamos tres años después hablando de eso en la tele en Uruguay, así que claramente alguien le importó.